Partieron, Caunas en la delantera, segundo Turquito querido, tercero Malandro, cuarto Bombástico, quinto Biscotino, sexto ubicación para De Grange, pasa al cuarto, curva a los 900, quinto Cicote por fuera, Gluten Free, en el quinto queda por los palos Bombástico. Sexto Turquito querido, en el séptimo De Gaulle, octavo el Ferroviario, noveno Badrack por los palos, décimo el niño Gustavo, un décimo Stop Loss. En los últimos lugares, Bruno Begueta girando la curva, Charmin, y un día contigo, están en tierra derecha, Caunas mantiene por el centro la delantera, segundo Gluten Free por fuera, tercero Malandro, cuarto por el lado interior y pasa al tercero Turquito querido, cuarto Bombástico, 200 metros finales, Caunas mantiene la delantera, segundo Gluten Free, tercero Turquito querido, cuarto Ferroviario, en el quinto Malandro, sexto por fuera el niño Gustavo, a corta distancia Gluten Free, Gluten Free alcanzando, pasa al primer lugar, gana Gluten Free, en el segundo Caunas, tercero el Ferroviario, el cuarto el niño Gustavo, quinta ubicación, quedó a Turquito querido, sexto Malandro, séptimo Un Día Contigo, en el octavo De Gaulle, noveno Stop Loss, décimo Bruno Begueta, un décimo Bombástico, últimos lugares, The Grunge, Biscotino, Badrack y Charmin. The Grunge, Biscotino, Badrack y Charmin. Partieron, Caunas en la delantera, segundo Turquito querido, tercero Malandro, cuarto Bombástico, quinto Biscotino, sexto ubicación para The Grunge, pasa al cuarto, curva a los 900, quinto Cicote por fuera, Gluten Free, en el quinto queda por los palos, Bombástico, sexto Turquito querido, en el séptimo De Gaulle, octavo el Ferroviario, noveno Badrack por los palos, décimo el niño Gustavo, un décimo Stop Loss, en los últimos lugares, Bruno Begueta girando la curva, Charmin, y Un Día Contigo, están en tierra derecha, Caunas mantiene por el centro la delantera, segundo Gluten Free por fuera, tercero Malandro, cuarto por el lado interior, y pasa al tercero Turquito querido, cuarto Bombástico, 200 metros finales, Caunas mantiene la delantera, segundo Gluten Free, tercero Turquito querido, cuarto Ferroviario, en el quinto Malandro, sexto por fuera el niño Gustavo, a corta distancia Gluten Free, Gluten Free alcanzando, pasa al primer lugar, gana Gluten Free, en el segundo Caunas, tercero el Ferroviario, el cuarto el niño Gustavo, quinta ubicación, queda Turquito querido, sexto Malandro, séptimo Un Día Contigo, en el octavo De Gaulle, noveno Stop Loss, décimo Bruno Begueta, un décimo Bombástico, últimos lugares, The Grunge, Biscotino, Badrack y Charmin. Yeah! Yeah! ¡Gracias!